Bienvenida, Prisa Productions y Mega 97.9 presenta en vivo este 21 de julio a Secreto Famoso Viveroo con todos sus temas pegados, todo transmitido por la Mega 97.9 con el gigante de la mezcla DJ Aneldy en el Morocco, en la avenida Broadway y 145 de la Tomahata, mucha atención, todas las boletas de la tabla son 20 dólares, llame ya al 229-39-09-09 si no visita Bienvenida, bienvenida.com